Yo quisiera saber por qué ha llorado Me he dado cuenta que mucho me quería Y que nunca me olvidabas, me decía Es por un punto nada más que me has dejado Y por un punto nada más yo me separo Yo también como tú siento egoísmo Pero ya juntos los dos en el abismo Y a ti podemos lo que amor nos ha costado Y por tres días en realidad tú me adorabas ¿Por qué me acudiste si estoy bien convencido? Sin jugar con ese amor yo no he perdido Tú tampoco jugarás si lo pensabas Donde vamos no sé por qué camino Y si tú me quieres yo también yo he de negarlo Pero así no podemos encontrarnos Mientras tengamos los dos tanto egoísmo Hoy me he dado cuenta que tú no me quieres Y que solo quieres verme sufrir Tan solo te digo que hay muchas mujeres Y yo por ti nunca me he hecho a morir Y yo por ti nunca me he hecho a morir Y yo por aquí nunca me he hecho a morir Y yo por aquí no puedo agarrar Quiero esperar yo de ti, y tienes el alma llena de maldad. Quiero esperar yo de ti, y tienes el alma llena de maldad. Tu amor es hermosa, eres hechicera, y el amor de un hombre te quiere burlar. Quiero esperar yo de ti, y tienes el alma llena de maldad. Cuando a ti se engañe, pues nunca te asombre, de tus cabezuras tendrás que pagar. Alondra de mi vida consuela con su canto, la amarga de ventura que existe en mi ser. Ella se fue muy lejos dejando a que mi alma, un corazón herido marchita la ilusión. Diré que vuelva pronto, si no me he olvidado, alondra de mi vida, a la pronto volver. Me siento aburrido, cansado de la vida. Mi triste existencia quisiera terminar. Se encuentra abandonado aquel nido de amores. El frío de la noche. El frío de la ausencia no puedo soportar. El llanto que a mis ojos a solas me ha brotado. El frío de la noche. 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 Para mi pueblo querido de la beija, por toda mi alma yo hice esta canción, para que la goce toda mi gente herida, que la te deje de estar a su región, por mis muchachas hermosas del campo, mis familiares y amigos quiero estar, por mi guitarra en las que están campesinas, que las desgana vamos a parrandiar. Música Esta canción va a irse pueblo en pueblo, esta beija no los quiere ver gozar, aquí en Antioquia hay otros departamentos, este merengue sé que les va a gustar, este merengue va a ser de mucho sol, para la gente que no quiera bailar, en los diciembre también en Año Nuevo, toda mi gente se lo va a parrandiar. Música Esta canción va a irse pueblo en pueblo, esta beija no los quiere ver gozar, aquí en Antioquia hay otros departamentos, este merengue sé que les va a gustar, este merengue va a ser de mucho sol, para la gente que no quiera bailar, y en los diciembre también en Año Nuevo, toda mi gente se lo va a parrandiar. Por mis muchachas hermosas del campo, mis familiares y amigos quiero estar, por mi guitarra en las que están campesinas, que las desgana vamos a parrandiar. Música 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 Vámonos para atrás, que nos ha gustado de los amores, y viviremos muy felices, sin agrarios ni rencores. Música No te ofrezco en las estrellas, ni tanto confundos huevos, soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero. Música Pero no y por Dios te pido, a cambio de mi cariño, y me dedico a quererte, y a dejar todos mis hijos. Música Música Ya están silbando los trenes, diría yo a tu pañete, y viviremos muy felices, pero es que no te arrepientes. Música Música Están cruzando la frontera, todito quedó arreglado, primero que deja el muerto, que llevaste de mi lado. Música 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 Música